Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Y el día de hoy vamos a estar viendo esas conversaciones de Whatsapp que traen los memes más divertidos Antes de empezar con el video, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 ¿Qué se dice? Se va a duchar Familia, me compré un libro de cómo estafar a la gente por internet Ahora seré hombre de negocios ¿Y qué dice? Todavía no me llega Nooo Todavía no me ha llegado Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Y nos fuimos Papi ¿El avión? Nooo, parecías que iba en un avión Vente a mi casa a comerte un pollito a la brasa Ok, ahora voy amor, ¿quieres que lleve algo? El pollito, porfa Maravillosa Hola, merca, ahora sabes dónde se puede conseguir Soy trans, no tranza ¿Cómo? Lo mismo, pero más barato Fuá, estás más linda que comerle la novia a mi amigo al día de los enamorados Deberías estar avergonzado, fray Sabe que lo quiero, pero Shirumiru foi De recién sola Amigos mamadas, Mary Jane Fuá, pendeja, decime quién te coge Así le chupo la p... Es un poeta Es un poeta ¿Qué es esto? Mejores, porfa Pensé que ibas a subir, no sé, fotos en cul... Y solo subí fotos del gay ese, decepcionado ¡Qué pésimo servicio! Busco novio Yo, 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 yo Yo quiero novia Hoy la pongo ¿Cuántos años tenés, Ana? Diez ¡No! ¡No! Mi gato No quiero comer Yo le muevo un poco el plato Mi gato ¡Qué delicia! Muchas gracias ¿Otro cliente satis? ¿Es verdad? Hecho Corral para que no se escapen los piojos Oye, sí Papi No, no, qué facha Loco, qué facha Noticia Ballenas muertas encontradas en Alemania Tenían partes de autos y plásticos en su estómago ¿Alguna defensa de M3 para E46? Vi la oportunidad Y lo usé Enséñale a un niño a tocar un instrumento Y jamás tocar un arma ¡El niño! ¡Uf! No, 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 qué macizo, chicos Qué macizo Cielos, qué macizo Ella me pone en cuatro a mí A mí opino lo mismo El día de la boda La novia ¡Ay, es sí! Guapísima Papi No, no, toda maquillada, chicos Toda maquillada Ocultando la fealdad ¡El novio! ¿En qué dedo va el anillo de casados? ¡Ajá, se mamó! Yo también tengo dudas No me importa lo que digan Estoy rompiendo el cero tipo de belleza La gordura no te hace más fea No digas mamadas, Mary Jane Corazón se detiene Mira, amor, mi mejor amigo se tatuó mi nombre Valeria tiene una llamada perdida tuya Lo siento, pero no puedo hablar con la boca llena Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no Voy a pedir un aumento He trabajado muy duro Jefe No, no, no Pero si está retumbado Chale, ya la cagué Yo la borraría Si haces zoom, se te ve la vagina Solo he hecho zoom para avisarte Te lo prometo No quería ver tu vagina Porque es lo que un hombre hace Oye, ¿quieres ser mi novia? Vi la oportunidad Y lo usé Hola amiga, disculpe que te moleste Voy en tu salón y me surgió una duda en clases ¿Crees que me puedes ayudar? Sí, dime ¿Tienes novio? Maravillosa Mi viejo rellenando un papel A ver, pibe, ¿cuál es tu nombre? Mi viejo cuando le digo que necesito una camisa Y lo que te compré el 15 de agosto del 2004 A las 11.57 AM En la tienda Ropajes Carmen De la calle Colón Número 7 Madre mía En 2004 Venio de la tienda Y primo de Un clásico Tan guapa y sin novio ¡No! ¡No! ¡Sí tiene! ¡No! ¡No tiene! Ya ni modo No se escucha Profe, estás muy linda Hola, mami Nunca te habían dicho que pareces una supermodel ¿Veganos cuándo? ¿Veganos cuando prueban algo que estaba animal muerto? ¡Pero sin animal muerto! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Dame tet A gu 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 Es un poeta Es un poeta De niño era muy fan de los hombre X Hasta que busqué hombre X videos No, hay destinos peores que la muerte, chicos Me decía bebé y me abandonó Me abandonó Ahorita mismo estoy en adopción No digas mamada Está en adopción Chica X te amo, pero sin la P Vives Yo trato de conseguir nuevos amigos en Omegle Un viejo de 50 años A ver ¿Cómo? Yo me quedo sin espacio en el celular Mi amigo todo experto Borra el no por bro Típico, chicos Típico Siempre dicen eso Bueno, te querés desvelar jugando Pero ya te da sueño temprano Yo solo quería regresar a como era antes Uf, amigo Ya no es lo mismo de antes, chicos Ginecólogo Voy a salir para que te quites la ropa con más privacidad Ginecólogo 5 minutos después Sí, entra El gato Nadie la paro de listas también en sus historias Mi novia Seguro está viendo culos en Instagram Yo El TikTok Uy Uy Qué raro esto, ¿no? Es un tren Queriendo sacar charla al barbero Es un tren que es como cambiar de vías A ver ¿Qué dice? ¿Y? 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 ¿Qué tú trabajas? Yo te doy la barbería Entendido Pues de barbero Pero ahora mismo que tú te vas a ir Está bien, está bien A veces uno está soltero Es por distraído Ay, cómo le mira Me dijo Hablo solo contigo Y nos mandó la misma foto a las tres Ay, qué feo Ya está muerto ¿Te gustan estos zapatos? Para llevártelos Sí me gustan Están muy bonitos Ah, perdón, hijo Era para tu hermano Patino Todo mal Es que encima es fácil, hermano Que te presentes Y digas tus hobbies e intereses Los pibes I play football With my friends In the park Openenglish.com Profesores norteamericanos 24 horas la día Yo sin mi novio Él sin mí Es cierto ¿Cuál es el colmo de las colmos? ¿Qué un modo le cuenta a un sordo Que un ciego está viendo a un paralítico Que corre detrás de un calvo Para agarrarlo por los pelos? ¿Quieres que explote el universo? Las 10 armas más modernas Y avanzadas del mundo Los michis Ufa, amigo No, no, qué modernidad, chicos Qué modernidad El futuro es hoy Oíste, viejo Ya no quiero vivir momentos históricos Quiero ser feliz No, ya andas con otro Te dije que yo iba segundo Se te metieron a la fila, papi Se te colaron Toy Story ya nos enseñó Que las apariencias se engañan Es cierto Es cierto, chicos Es verdad, es verdad Me compré un semáforo Para frenar lo que siento por ti No Karen, ¿quieres que te pase un poco de arena? Leo Messi Sale partido, pibe Lana Rods Tengo casa sola Elige Ufa, amigo Mira A mí si me preguntas A mí, loco Leo Messi Papi Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mi mamá De seguro mi hija Debe estar prestando atención en clases Ya No No Está haciendo un directo en TikTok Chilet Presto barba Excel No sé si irme en el Mercedes O en el Macerat No, amigo No Mira, amor Descargaste el juego Que está súper bueno No como los otros 15 Que te hice descargar Bueno, amor Hola Sé que no me topas Pero vi que publicaste post tristes Por lo que sé tenías Tienes novio ¿Terminaron? Cuéntame, por favor Soy chismoso Me dejaste con intriga Y ahora no me puedo dormir Hasta aquí el video de hoy La verdad que estos memes Siempre nos hacen reír Un montón Y encima vienen comentados De la mejor manera posible Y en la mejor compañía Antes de despedir el video Recordad seguirme En todas las redes sociales Para no perderos nada En Twitter En Instagram En Twitch Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós Muah